Bueno, hicimos hace unos días, bueno, hace unos días, no, hace un mes, una encuesta por las páginas de Facebook, que se llaman Spike Lee, Q2, y el Antiguo Radio y el Uruguay en FIA, una encuesta para que le decidierais a la gente que me solicitiera los conciertos de los que venís, y le hicierais un tema que jamás hayáis escuchado dudos en directo, os buscaría escuchar en directo, y votasteis, ¿no? Y de todas esas canciones que han aparecido, la primera que ha ganado ha sido, y la teníamos que tocar esta noche, ha sido... ¡Corre, corre, caballito! Preguntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!